Sabe dónde va y siempre se pierde Sola en la ciudad, no a dónde la lleves Me miro y me beso en la humildad, no se va a notar No tengo remedio y voy a estar lejos de la gente La quise encontrar, tuve mi suerte La quise llevar a un lugar sin gente No tenía nadie que me dejara ser Que me ayudara si estaba mal Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Adoro su forma de hablar, dice la verdad Ella nunca miente Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Ella se rió y me besó en la oscuridad Gracias por ver el video.